Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que el equipo de tigres se enfrenta al Toluca. Por cierto, dejo ahora mismo tu buen like si crees que los tigres vencerán al Toluca. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que te diré cómo y por dónde ver el partido de tigres contra Toluca totalmente en vivo. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, seguimos con las emociones. Es este martes 2 de marzo cuando el equipo de tigres busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Toluca. En partido correspondiente a la jornada 9 del torneo clausura 2021. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de tigres. Los dirigidos por el Tuca Ferretti vienen de un amargo empate la jornada pasada cuando visitaron al Atlético de San Luis. En un duelo que dominaban claramente logrando la ventaja 2 a 1. Pero tristemente al minuto 93 terminaron por empatarlos. Ahora amigos, los tigres buscarán aprovechar su condición de local al recibir al equipo de Toluca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca. Los diablos vienen de una pobre exhibición la jornada pasada cuando recibieron al Atlas siendo incapaces de anotar un gol terminando 0 a 0. Ahora amigos, buscarán aprovechar su buen momento para sacar los 3 puntos de cancha de tigres. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de tigres en la novena posición con 11 puntos. Mientras que los diablos se encuentran entre los 4 primeros con 14 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre tigres y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del Centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.